Bueno, es un tema que nosotros venimos planteándolo ya desde el año 2015, debido a alguna inquietud de varios vecinos que vienen a Ribera, desde el interior, de Minas de Corrales, de Tranqueras, de Bichadero, de Mazoyer, bueno, de todo el interior. Y en primer lugar fue una inquietud de alguna gente que venía por un tema de diálisis, por el tema del hospital, pero se fue agregando gente, los estudiantes, la gente que viene a trabajar a diario, que veían con amplia preocupación lo que iba a pasar con la terminal que se trasladaba hacia el shopping. Eso implicaba mayor gasto, ya sea de ómnibus internos, ya sea de un taxi por los tiempos que se bajan de un ómnibus y hay que subirse a otro. Y bueno, lo planteamos el 25 de noviembre de 2015 en la Junta Departamental, como una media hora previa, y bueno, creo que desde ahí se empezó a hablar un poco del tema. La terminal todavía no estaba en construcción, pero hoy la terminal está en construcción y seguramente en diciembre se estarían terminando los primeros andenes. Lo cual nos preocupa aún más, es por eso que hace un mes estuvimos en una reunión con el director de tránsito y hace 15 días con el intendente, llevándole el problema, pero también planteándole alguna solución. En principio se hablaba que los ómnibus internos se iban a seguir viniendo a la terminal vieja, diríamos, eso no va a pasar, entonces por lo pronto la preocupación aún es más. Y bueno, nosotros hicimos alguna serie de planteos. Por ejemplo, ¿cómo se podría solucionar esto? Bueno, alguna de las soluciones que nosotros planteamos y que vamos más o menos en la misma línea que luego fueron hablando con las compañías, es que bueno, se pueda subvencionar algún boleto para la gente que viene a diario desde el interior del departamento, que en definitiva termina siendo los más frágiles, diríamos, y los más perjudicados en este tipo de cambios de la terminal. Este, proponíamos una subvención al boleto, del boleto interno, es decir, con el boleto interdepartamental, o el boleto departamental más bien, se subvencionara para tener una facilidad de movimiento aquí interno. Ese era uno de los proyectos. Pero también hablamos del tema de que, bueno, de los ómnibus pudieran hacer un recorrido dentro de la ciudad, más cerca del centro, más cerca del hospital. Y bueno, el tercer proyecto, la tercera propuesta fue poder sacar 4, 5, 6 líneas gratuitas desde la terminal del shopping hasta la plaza internacional. Modelo que lo hablamos con el intendente de San José, también con el intendente de Flores, que tenían algún proyecto parecido en sus departamentos. Y bueno, creo que en definitiva planteamos el problema, planteamos soluciones y vamos en el mismo carril. Lo que sí vemos es que el tiempo pasa, que en diciembre estaría funcionando la nueva terminal, según las informaciones que tenemos, y todavía no vemos la solución. Yo digo siempre, acá hay un tema que es bien sensible. En un momento difícil del país, donde cuesta llegar a fin de mes, la gente del interior realmente se ve perjudicada. Entonces, digo, creemos que hay que buscar una solución. Gracias. 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 Gracias.